Al parecer los expolíticos salvadoreños, o como algunas personas los conocen en El Salvador, los del 3%, han comenzado su nuevo plan denominado INOFUIMO DEL SALVADOR. Y es que después del 1 de mayo, algunos exdiputados y algunos exalcaldes de El Salvador, pertenecientes a los partidos de derecha FMLN y ARENA, y que tienen deudas con la justicia salvadoreña, han comenzado a huir del Salvador. Y pues como lo vieron en el título, Ernesto Mason, si gente, Netillo Mason, del partido ARENA, al parecer ha huido del Salvador en las últimas horas. Esto y más es lo que vamos a ver en este video. Recuerde que mi nombre es Joseph Isaac y me puedes seguir en todas mis redes sociales. Y bienvenidos a Destruyendo Mentiras. Como usted sabe, la mancuernita de Areneros, Ernesto Mason y Norman Quijano, han sido acusados desde los últimos años de haber financiado el crimen organizado en El Salvador, entre otros delitos desde el año 2014. Y a pesar que entre el año 2016 y el año 2019, se presentaron múltiples pruebas a la Fiscalía General de la República, pruebas que demostraban que estos dos sujetos, estos dos expolíticos salvadoreños, no eran inocentes, y que sí, se habían reunido con representantes del crimen organizado en El Salvador para financiarlo. Pero como para nadie era un secreto que las instituciones de El Salvador pertenecían al partido que representaba a estos dos políticos, hicieron caso omiso a las acusaciones. Por el lado de Norman Quijano, la Asamblea Legislativa dijo, No hermanos, nosotros no representamos al pueblo salvadoreño, nosotros somos Norman Quijano, y prácticamente lo declararon inocente ante toda acusación, librándolo de la justicia salvadoreña. Norman Quijano somos todos, que se entienda perfectamente. Norman Quijano somos todos. Y por el lado de Ernesto Mason, la misma Fiscalía General de la República, dirigida por un fiscal financista del partido Arena, del mismo partido de Ernesto Mason, pues abogó por este ante el Juzgado de Instrucción de San Salvador, pidiendo que no lo procesaran hasta junio del año 2021. Como diciendo, démolechancia que termine su labor en la Alcaldía de San Salvador, para que el primero de mayo se vaya junto a Norman Quijano y la justicia no lo alcance. Y bueno, como todos los salvadoreños se lo esperaban, el exfiscal de la República del Salvador, Raúl Melara, dejó ir a su compañero Norman Quijano de El Salvador, su último día como diputado de la República del Salvador, ese día huyó del país diciendo que iba a regresar pronto, porque él era inocente y no le tenía miedo a la justicia de El Salvador. Pero como cambiaron al fiscal, que era su amigo literalmente, pues se declaró prófugo de la justicia. Y dijo, no amigos, yo no regreso a El Salvador, porque sí me van a meter al bote. Pues bien amigos, el actual alcalde de San Salvador, Mario Durán, desde hace un par de días ha estado publicando que ha encontrado anomalías en la Alcaldía de San Salvador, y ha pedido a la fiscalía que comience a investigar el manejo de los fondos de la comuna capitalina, y todo lo que hizo Ernesto Mason. Pues como sabemos, adicional a las reuniones con grupos delictivos de El Salvador, también Ernesto Mason ha tenido anomalías y muchas denuncias en las últimas semanas por parte de empleados de la Alcaldía de San Salvador. El presentar un recurso por cambios ilegales en la planilla B de Consejos Municipales por San Salvador del Partido Arena, le ha valido para enfrentar bloqueos en sus funciones al gerente legal de la Alcaldía capitalina, Manuel Arturo Rico, quien presentó ante la Fiscalía General de la República un aviso. El día de ayer se me notifica que yo ya no puedo ingresar a los recintos municipales y que el Cuerpo de Agentes Metropolitano se va a encargar de hacer eso. Según me han manifestado diferentes medios, como el director del Cuerpo de Agentes Metropolitano en su momento y el gerente de administración, ellos obedecen órdenes superiores. Quien es más superior que ellos, pues solamente puede ser el alcalde municipal. Los bloqueos a su labor presuntamente han paralizado algunos trámites que él debe avalar como gerente legal. Por tal motivo, pide a la Fiscalía que investigue las irregularidades en la administración de Ernesto Mason, quien advirtió al gerente de represalias en su contra. El día de ayer yo recibo una comunicación de parte del mismo alcalde, donde él es quien me hace ver dentro de un medio de comunicación, dentro de un chat, se pudiera decir, un chat institucional con otra jefatura, donde él hizo alarde y manifestó esa situación y es lo que me mueve a mí a estar el día de hoy aquí. La gestión de Ernesto Mason se ha visto involucrada en una serie de irregularidades, como la instalación de una bandera por más de 300 mil dólares, despidos a personal, falta de pago de retenciones y la pésima recolección de desecho sólido. Debido a todo esto, Ernesto Mason en las últimas horas, a través de una entrevista, comenzó a dar indicios de que se quería escapar del Salvador, insinuando que él era un perseguido político. Una vez más, aplicando la vieja confiable, la misma que han aplicado todos aquellos políticos corruptos que han huido de la justicia del Salvador. Incluso, Ernesto Mason llegó a un punto un poco más grave, a retar al presidente, diciéndole, métame preso si quiere, no le tengo miedo a la justicia del Salvador. Pues asumimos que él ya tenía planeado su huida en las próximas horas. E incluso, en su desesperación, llegó a decirle al presidente, ¡Máteme si quiere! Así de fuerte fueron las palabras de Ernesto Mason, y si usted no me cree, pues escúchelo usted mismo. Si Bukele quiere callarme, pues que me mande a meter preso, o que me mande a matar, como hacen sus colegas dictadores, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, que lo haga. Así voy a seguir señalando los errores, los atropellos a la democracia, a la corrupción, y todos estos síntomas dictatoriales a los que está llevando nuestro país a tomar el control de la Asamblea Legislativa, que quiero reiterar, no fue por la voluntad del pueblo, fue porque utilizaron de manera indiscriminada, burda y descarada a las instituciones, los recursos y los medios del Estado para fines electorales, no solo para promover a los candidatos oficialistas, sino también para acosar, hostigar, perseguir, atacar a los adversarios políticos. Por eso lograron los resultados que obtuvieron en la Asamblea Legislativa y en las municipalidades, no fue por la voluntad del pueblo, como dicen ellos, pero tienen el control del legislativo. Si te capturaran, ¿te considerarías que un preso político? Sin duda, me considero en este momento un perseguido político. ¿Cómo no me voy a considerar un perseguido político si el presidente de la República se da la tarea de atacarme, acosarme, hostigarme y lanzar a toda su gente, a toda su avalancha de gente, para atacarme? Y en efecto, tal como lo pensábamos después de ver esa entrevista, Ernesto Mason ha abandonado El Salvador, pues hace un par de horas se han filtrado fotografías de Ernesto Mason en el aeropuerto de San Salvador, abandonando el país, literalmente. Al parecer, Ernesto Mason no se imaginó que los salvadoreños se iban a dar cuenta que él estaba abandonando El Salvador, ni se imaginaba que le iban a tomar fotografías dentro del aeropuerto, tal cual lo van a ver en este video que les muestro a continuación. Pero al darse cuenta que estos videos estaban circulando a través de las redes sociales y que ya muchos salvadoreños lo habían descubierto en su huida del Salvador, Ernesto Mason ha salido a defenderse a través de sus redes sociales publicando lo siguiente. Como tenemos en pantalla, el primer tweet que puso hace 5 horas dice, Como dije anteriormente, si me quieren callar que me manden a matar o a meter preso, como hacen sus colegas dictadores de Nicaragua, Venezuela, Cuba, etc. Como están tan pendientes e interesados, regreso este domingo. Como pueden ver, Ernesto Mason asegura que regresa este domingo, o sea, dentro de dos días a El Salvador y que no está huyendo del país. Pero, ¿a quién más hemos escuchado decir eso? Exactamente, a su colega Norman Quijano. Norman Quijano cuando se fue de El Salvador ponía un tweet que decía, Me encuentro fuera del país atendiendo un compromiso familiar. Tengo previsto regresar al país en un par de días. Me he enterado que el fiscal presentó un requerimiento en mi contra que tiene a su base acusaciones falsas. Al pueblo salvadoreño le digo que no tenga la menor duda que defenderé mi inocencia hasta mi último aliento. En el momento que sea requerido me presentaré para dar la cara siempre lo he dicho y quienes me conocen lo saben soy inocente. Como pueden ver igual hizo Norman Quijano se fue diciendo que tenía compromisos de fuerza mayor y que sí tenía planeado regresar al país pero ¿qué pasó? Tres doritos después aseguró que no iba a regresar al país y que se declaraba prófugo de la justicia de El Salvador así que vamos a ver si es cierto que Neto Mason regresa a El Salvador o si es que se va a quedar allá afuera huyendo de la justicia. Adicional a este agregaba otro tweet donde decía seguiré señalando sus fracasos la espectacular corrupción de su gobierno sus ataques a Estados Unidos y otros países democráticos sus enormes atropellos a la democracia libertad e institucionalidad del país que tanto daño le harán a nuestra gente en El Salvador y fuera decía Ernesto Mason y seguido dejaba la respectiva fotografía donde se le veía ya en el avión y ponía lo siguiente Bukele podrá seguir usando los recursos y aparato de estado a sus compinches y a los delincuentes de su gobierno para hostigar perseguir y acosarme a mí y a mi familia pero no podrá callarme ni mucho menos me hará abandonar mi país y bien recalca una vez más que no va a abandonar el país asegurando que el presidente Nayib Bukele no lo va a obligar a abandonarlo y asegura que va a regresar a El Salvador ¿qué piensa usted? ¿cree que va a regresar o cree que va a aplicar la misma de Norman Quijano? como vemos Ernesto Mason a estas alturas tiene muchas demandas en su contra pero esperamos que cumpla su palabra de regresar a El Salvador a enfrentar la justicia valientemente y que la justicia también se le aplique como debe de ser y que si hay algo que lo tenga que pagar que lo afronte como debe de ser y en el caso que sea inocente como él lo dice que él también tenga la oportunidad de demostrarlo en El Salvador no como lo han hecho otros que se han ido huyendo del país y que se llevaron el dinero que se robaron también y esta ha sido la noticia de este día déjenme en los comentarios que opinan acerca de este tema les recuerdo que también me pueden seguir a través de mis redes sociales invitarlos como siempre a que se suscriban al canal pues según las estadísticas de YouTube más del 50% de las personas que ven este canal no están suscritas esta es la forma de suscribirse les voy a dar 5 segundos para que lo hagan así como lo están viendo ahorita en pantalla no olviden activar las notificaciones ya lo hicieron ok gracias de verdad por el apoyo que me están dando recuerde dejar su like si usted cree que Ernesto Mason debe de afrontar la justicia en El Salvador y que deje de huir y dislike si usted cree que Ernesto Mason es inocente y tiene derecho a irse del país y no afrontar la justicia y comente cualquier cosa allá abajo también los voy a estar leyendo quiero escuchar su opinión nos vemos hasta la próxima mi nombre es Joseph Isaac y esto ha sido destruyendo mentiras bye